¿Por qué traer a Marta Lamas a que nos dé una conferencia a nosotras? Pues bien, yo creo que una historia de mujer podría ser la historia de cualquiera de las mujeres. Y la historia de esta mujer luchadora, incansable por el bienestar de la mujer, por darle un lugar en este país, pues se refleja mucho a la lucha constante que nosotras como mujeres WISO hemos hecho desde 1920, que es cuando el abuso mundial se forma. ¿Es un ejemplo Marta Lamas para las mujeres de la WISO o para todas las mujeres en general? Pues yo considero que es un ejemplo para cualquier mujer, para cualquier mujer que quiera sentirse mujer y que quiera defender sus derechos, que quiera tener un lugar en cualquier país, en cualquier circunstancia, en cualquier ámbito, en cualquier lugar y ante cualquier persona. Es un ejemplo, les voy a decir por qué. Porque Marta Lamas ha cambiado la protesta hacia la propuesta. Y eso es algo sumamente interesante. En este mundo le ha dado un lugar a la mujer, un lugar maravilloso. Ha cambiado y ha tocado corazones, pues a lo largo de, insisto, a lo largo de 40 años. ¿Por qué traerla aquí, dentro de este ámbito de WISO? Pues bueno, WISO, como lo he dicho, es una organización de mujeres voluntarias. Es una organización sionista, apolítica, apartidaria. Y que lo que quiere es, bueno, no lo que quiere, lo que ha buscado a lo largo de todos estos años de que se fundó WISO, es propiciar y mejorar el estatus de la mujer, tanto como esta mujer lo hace. Dime una cosa, ¿por qué una mujer WISO tendría que ir a esta conferencia y una mujer no WISO tendría que ir a la conferencia? Pues, mire, hay que aprovechar estas oportunidades que se nos presentan. Esta conferencia es una conferencia de alto nivel. Es una conferencia... No en cualquier lado puedes oír a Marta Lamas, veamos, por ese lado. Es una gran oportunidad. Y es un momento en donde cualquier mujer se puede enriquecer de las historias y de las experiencias de esta otra mujer llamada Marta Lamas. Es como abrir ventanas, escuchar historias distintas. La ayuda que ella hace, la hace en ámbitos distintos, con mujeres distintas. ¿Va dirigido a todas las mujeres, a todas las edades, a todo el grupo? Va dirigido a todas las mujeres de todas las edades y, por supuesto, que también va dirigido a los hombres. El público masculino debe informarse y debe de saber qué camino están recorriendo las mujeres, qué duro y qué largo trabajo recorremos todos los días para ganar un poquito más, para poder demostrar en el buen sentido de la palabra lo maravilloso que somos, el lugar que debemos de tener. Marta Lamas nos va a educar mucho en esta conferencia, nos va a dar mucho. Las mujeres del abuso hacen mucho más. No nada más es esta conferencia, que además, supongo, va a servir para muchas otras cosas, no más que, además, oír a Marta Lamas. ¿Qué otros beneficios tiene esta conferencia? ¿Qué más se rodea alrededor de este inicio de actividades con esta? Pues mira, el llamado que todas debemos de tener y el llamado que hace Marta Lamas es unir, unir fuerzas y unir esfuerzos, unir propósitos. Y el fin común de esto en específico es resignificar a la mujer ante la mujer misma. Creo que es un momento, nosotros somos los facilitadores para cualquier mujer de cualquier ámbito, de cualquier edad, insisto, para cualquier hombre, venir a enriquecerse con estas experiencias, estas historias, estos logros que esta mujer ha hecho. Entonces, dime algo, la WISO, además, hace muchas otras cosas. ¿Qué es la WISO? ¿De dónde sale la WISO? ¿Qué me puedes platicar un poquito de la WISO y de las mujeres de la WISO? Por supuesto. Mira, WISO es una asociación de mujeres judías. Actualmente, cuenta con 250.000 socias en 57 países, de las cuales 3.500 somos socias que vivimos en México, tanto en la Ciudad de México como en nuestras federaciones, que están en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, San Diego y en Cancún. Trabajamos arduamente por mejorar el estatus de la mujer, por mejorarlas, atendemos también para mejorar las condiciones, tanto de infantes, de niños, de jóvenes, de ancianos. Hay que aclarar, yo creo que es importante que estas condiciones no se trata de gente de la comunidad judía, sino mucho es hacia afuera de la comunidad judía. Por supuesto. Ayudamos internamente a nuestro grupo, pero también ayudamos aquí en México, estamos ayudando por la educación, estamos apostando a la educación, sabemos que es el futuro de México y del mundo. Esther, tú ya tuviste la oportunidad de estar platicando con Marta Lamas. ¿Te impactó? ¿Qué te dejó? ¿Viene alguna anécdota con ella casi platicando? Te voy a decir, es una mujer que yo le había dado seguimiento, tanto en radio como en televisión, y una vez pensé y dije, bueno, ¿cómo enriquecer a nuestras mujeres? ¿Cómo hacerles creer a nuestras mujeres lo grandes que son? ¿Cómo creernos nosotras lo grandes que somos? Y pensé, bueno, pues insisto, cualquier historia de una mujer podría ser la historia de todas las mujeres. ¿Y por qué no traer a esta persona de una talla tan grande que nos pueda compartir y hacernos nuestra todas sus experiencias, su trabajo? Les quiero decir que tuve la oportunidad de platicar con ella personalmente, casualmente, me la encontré. Es una mujer sumamente cálida, sumamente consciente, sumamente agradecida por la labor que hace, que eso es algo maravilloso. Es una mujer que estando en un lugar privilegiado, se ha podido dar el tiempo, el espacio, el trabajo de poder voltear, mirar y ayudar a toda esta población, a todas estas mujeres que claman y piden ayuda por todos lados. Entonces, de veras es algo que nos va a enriquecer, poder escucharla, nos va a reafirmar nuestro trabajo como mujeres voluntarias, nos va a... Como mujeres en general. Y como mujeres, por supuesto. Claro. Pues, muchas gracias. Invita a cualquier mujer que tenga ganas de oír, de sentarse, de escuchar, a cualquier hombre que quiera asistir. La conferencia será el martes 29 de enero, a las 7 en punto, en el Centro Comunitario Maguen David, es en el auditorio y, por favor, contamos con su presencia. Gracias. Xelja, Xcaret, dos lugares por excelencia turísticos y muy conocidos por la comunidad y por mucha gente. ¿Qué tenemos de interesante en estos lugares? ¿Usted decidió que... Ahorita los vemos otros, luego los...